Bienvenidos a otro capítulo más de Entrevistandre, estoy como perdido, creo que este es el número 5 y voy a viajar por lo menos, no tanto viajar, pero sí por lo menos me voy a comunicar con alguien que está muy lejos son como unos 8 mil kilómetros de aquí a Colombia, estoy con Juliet en la ciudad de Bogotá se contactó conmigo y vamos a hablar un poco de esa experiencia de el regresar, de estar en España y regresar a Colombia, cómo se siente, cómo es esa experiencia y bueno, sobre todas esas cosas hablaremos con Juliet aquí en saludo, Juliet, hola, ¿cómo vas? Hola, hola, estoy bien, muchas gracias, aquí estamos Juliet, vamos a hablar un poco de Juliet, ahí como por encima, como para hablar, como si esto fuera una entrevista de trabajo hablemos de la hoja de vida, de lo que ella me ha contado, ha estudiado muchas cosas, estudió en Colombia comercio internacional, pero vino a España y también estudió en España, se hizo un máster, algunas capacitaciones que igual si me quieres contar acerca de eso, pues arranquemos por ahí Bueno, pues sí, efectivamente estudié profesional en Colombia en comercio internacional, llegué a España y allí en sus momentos o cuando ya se logró una estabilidad, pude hacer un máster en dirección de marketing y ventas, después hice una especialización en psicología positiva y dentro de todo ese camino, en ese momento fui voluntaria en la Cruz Roja lanzamos o hicimos, creamos un proyecto muy bonito y debido a ello me becaron como interventora social tenía que tener un proyecto profesional social y el proyecto lo estábamos manejando solamente inmigrantes entonces para ellos tenía que haber alguien, en ese momento o sea, cuando yo llegué a la Cruz Roja, a ver, te dicen muchas cosas cuando yo llegué a la Cruz Roja, yo llegué pidiendo ayuda y resulté ayudando Sí, pero no te adelantes tanto, no te adelantes tanto que ya vas muy adelante en esta historia Yo lo primero que te quiero preguntar es cuando decides venirte para España de Colombia ¿Cuál es esa motivación? ¿Cuál es tu plan de decir arranco para España? ¿Cuál era el motivo a trabajar, a estudiar? ¿Cuál era ese proyecto y ese sueño y lo que tenías en mente? Pues ya estaba graduada de comercio internacional, máquina internacional y como que yo decía, bueno, qué bonito poder tener, o sea, en medio de mi ingenuidad y mi ignorancia quizás que decía, qué bonito poder tener una experiencia laboral en otro país, en mi carrera qué bonito poder estudiar en otro país, o sea, arraigado o lo que sea, pero pues que sea en otro país ese era hasta ahí, esa era mi motivación por tener una experiencia allí y obviamente como llenarlos de esa cultura, de otras personas, poder aprender, intercambiar o sea, eso, prácticamente esa era la motivación Y entonces, arrancas, coges maleta, estabas soltera, dejaste novio ¿Cómo fue ese proceso? Dejé novio, dejé novio, dejé novio, pero bueno, él me apoyó yo dije, vamos a ver qué pasa, en ese momento yo trabajaba en Colombia en una entidad financiera Fue muy curioso porque cuando ya prácticamente tenía el viaje listo entonces ya estaba yo graduada, entonces me iban a hacer como el proceso de ascenso y yo dije, no, yo me voy, yo me voy, Yuli, ¿cómo te vas a ir? Tú no conoces a nadie, no me importa, yo me voy, yo me voy, yo me voy y como que siempre he sido muy creyente, fiel de Dios y decía, Dios, si no es para mí bloqueame el camino, que pase algo, que no salga el dinero porque finalmente yo no, tampoco me voy de una familia pues adinerada ni nada o sea, todo eran recursos propios ¿Te viniste endeudada? No, yo trabajaba en la entidad financiera, allí ganaba por comisión y en esos últimos tres meses me fue súper bien, tenía para el viaje tenía para tener dinero allí algunos meses o sea, como que yo decía, me llevo algún dinero para pagar la renta, riendo unos tres meses de turista, o sea, inicialmente yo decía, bueno, pues si no me sale nada pues a la final me vengo y no pasa nada Te regresas, pero ven, tú dices que eres creyente de Dios no veías, o ahora no dices, no era una señal de Dios el que me estuviera yendo bien en el trabajo que Dios te estaba diciendo, ay, no te vayas, mira, te estoy bendiciendo Sí, pero también creo que era una oportunidad increíble o sea, yo decía, digamos que obviamente a uno le da miedo el tema de emigrar el tema de a lo desconocido pero también decía, bueno, pues yo ya aseguré una carrera en Colombia pues a la final no tengo deudas, no tengo hijos mi novio me apoya, o sea, mi familia pues vuelta loca porque yo sí, desde un principio como que, Julie, ¿qué vas a hacer? no conozco a nadie pero pues en su momento yo también me fui yo trabajaba en entidad financiera y gracias a unos clientes que conocí resulté en España Ya Entonces ellos fueron como que me pintaron, digamos que la vida allí de otra manera y yo decía, no, eso es súper fácil, yo llego digamos que el sueño, muchas veces, ¿no? yo trabajo, ahorro, hacemos esto y eso Cuando tú dices que te pintaron, ¿es que te ofrecieron algo? Yo fui a entregar unos productos financieros a la casa de ellos y ellos tenían familia, llegaban, entonces estaban como todas las maletas pues yo soy comercial, entonces como que, bueno, ¿y para dónde nos vamos? y empezamos como a hablar y allí se creó como una amistad y ellos igual se fueron para España seguimos igualmente en contacto y ya como que yo empecé a preguntarles ¿cómo es España? ¿y si yo me voy? ¿qué pasa? ¿y cómo es el tema laboral? Cuando te digo que de pronto empezaron Te picó el dicho Me pintaron otra de pronto me pintaron otra, otra, otra vida fue pronto, no, tú llegas aquí, aquí ya tenemos trabajo todo como muy fácil Te la pintaron fácil Sí, todo muy fácil y yo dije, no, me voy ya Arranco Entonces, claro, mi jefe, el del banco le trajo una entidad financiera como que, Julie, o sea, vas a perder la oportunidad ¿Cómo te vas a ir? Sí, ¿cómo te vas a ir? ¿estás bien? Tú arrancas con ahorros Eres de esas personas que podría decirse que proyectaste el tiempo que ibas a estar acá Tú dijiste, yo calculo que son 90 días que puedo estar como turista esos 90 días tengo con qué sostenerme voy a mirar qué hago durante esos 90 días Cuando llegas acá a España ¿con qué te encuentras? Bueno, llego a España efectivamente me estaban esperando estas personas estos clientes porque es que el mundo comercial me ha llevado Mayra también me ha llevado y ellos sí fueron muy sinceros desde un comienzo en que ellos me dijeron mira, Julie, yo no te puedo dar posada o no te puedo de pronto abrir las puertas de mi casa porque no importa, ¿no? Lo que podemos hacer por ti es construirte una habitación para que llegues y te acomodes y ya y yo dije, bueno, me parece perfecto llegué, efectivamente llego a Madrid entré a una habitación y pues ya de una vez yo pagué tres meses por adelantado le dije, ya, aquí yo tengo tres meses y bueno, esperemos a ver qué pasa ¿Recuerdas cuánto pagabas? 180 euros ¿La habitación? La habitación ¿La compartías o una habitación sola? Ya con el tiempo dije, wow, pagaba sola Ah, barato, ¿no? Pero era muy pequeñita pero pues para mí sola súper bien Sí O sea, muy económico Ya después lo que te digo con el tiempo decía, Dios mío pero yo llegué a una habitación supremamente económica Claro Lo que te digo no era muy grande pero pues para mí sola era súper bien o sea, su camita bueno, todo ¿Eso hace cuánto fue? En el 2018 Hace poco Eh, nada yo llegué y bueno empecé como ahí empieza como el primer impacto yo llegué donde ellos obviamente ellos en su buena manera me acogen de pronto como que me dicen mira, Julia si se coge el metro está la tarjeta pero yo tenía como esa gana de bueno ¿qué vamos a hacer? o sea, no sé vamos a buscar que hay que vender Ellos ya estaban de pronto trabajando de pronto en construcción en otras las chicas trabajaban pues en limpieza que es como el trabajo coloquial de allí normal empezaron como a recomendarme yo decía bueno, normal pero pues yo decía bueno, si tengo que empezar así yo lo empiezo de verdad con el amor del caso pero yo no vengo a eso entonces cuando yo hablaba así como que todos me venían encima y literal o sea, literal y me vas a perdonar lo que te voy a decir pero me decían mira, tú eres colombiana y aquí somos o eres puta o eres sirviente porque aquí no hay nada más y yo decía no puede ser me decían como Julia, olvídate de tu carrera olvídate de aquí de que tú eres la o sea, yo decía pero ¿cómo es posible personas que lleven tantos años porque eran personas que llevan muchos años que ni siquiera habían de pronto reglamentado su situación en España y tampoco tuvieran como una visión o sea, yo decía no puede ser si yo en Colombia saqué mi carrera con las uñas trabajando de día estudiando de noche y yo no estoy aquí y no me puedo hacer ni siquiera un curso o sea, yo decía no puede ser todo el dinero que ellos trabajaban de pronto era como para licor como para la vida nocturna todo chévere la fiesta la rumba y yo no yo decía no puede ser que se gaste la plata así entonces como que empezamos ahí como que yo empecé a darme cuenta que no hacía parte de ese grupo ellos no vivían contigo vivían en otro lado no, no, no ellos no vivían ellos vivían en otro lado sino que pero éramos como que ahí mismo como tu parche sí, sí, sí como obviamente esa primera esas primeras personas que pues mal o bien me tendieron por lo menos la mano pero claro ya con los días pues entonces yo no o sea, no me sentía cómoda el panorama era totalmente diferente trabajaban como al diario y todo lo que ganaban pues era como licor fiesta y sentía que yo no, o sea no pertenecías ahí y tú en ese tiempo cuánto tiempo había pasado empezaste a buscar trabajo qué hiciste cuál fue tu plan al llegar no, te digo eso fue eso fue te digo en cuestión de 15 días en ese momento yo dije no, tengo que moverme sola porque pues desafortunadamente yo no estoy así me acuerdo que ellos me ofrecieron un trabajo para trabajar recogiendo escombro mi padre cuando yo era pequeña pues él hacía su casa y a todos nos ponía a trabajar y yo dije pues voy a trabajar y yo me fui y me pagaron 50 euros mis 50 euros trabajando el día me voy a trabajar recogiendo escombro sí, el día en la rusa en la rusa en la rusa que llamamos nosotros en Colombia sí, sí sí recogiendo yo me puse mi sudadera me puse o sea mi saco pues en esas era como invierno primavera entonces todavía había mucho frío y no me fui a trabajar y no súper bien pero claro o sea al otro día me dolía hasta el pelo no pude ir a trabajar me echaron entonces bueno pero entonces yo dije como que tengo que moverme porque no puedo seguir así empecé a mirar por Facebook colombianos en España y allí había una rusa que necesitaban como camareras como en una discoteca en un bar así meseros que llamamos en Colombia sí meseros cuando yo les comento a ellos pues como o sea no sé algo bonito mira que está ahí este trabajo y ellos me decían cuidado porque eso se trata de blancas eso y eso es la van a bueno todo lo mal entonces yo también veía que había algo que está mucho exactamente todo mal aquí no puedes buscar otra cosa aquí no hay nada más yo te recomiendo limpieza o si no limpieza y yo decía bueno pues también o sea nunca le hice el feo porque lo trabajé cuando tú decías que no venías a hacer limpieza y los es claro que es de los trabajos que genéricamente más toca hacer sobre todo cuando se está de manera irregular cuando no se tiene papeles pues son los trabajos a los que uno puede aspirar es construcción limpieza recolección de alimentos en un cultivo pero cuando tú decías yo no me veo en eso ¿era por altivez o por vanidad o por qué no te veías haciendo ese tipo de trabajos o por tus aspiraciones? claro era más por eso o sea yo digamos que nunca hice nunca hice el feo de pronto a trabajarlo porque pues al final es un trabajo y no pasa nada sino que yo decía no puedo creerlo que estando en Europa estando en España donde pronto hay tanta oportunidad yo no pueda no pueda uno seguir o sea hacer algo otra cosa yo también lo veía por el tema de ser jóvenes digamos esta chica o era como mi referente en ese momento como un ejemplo y pues el ejemplo era fiesta iba a trabajar fiesta y ya y no tenía sus papeles era una chica de 30 años súper activa bonita o sea yo decía no puedes ser o sea no puede ser a mí no me caía en la cabeza que fuera así o sea un pensamiento así y ya obviamente todo lo que soy yo o sea muchas personas de hecho en el camino como que me decían tú estás loca aquí no vas a salir adelante aquí tú no puedes en su momento y por eso que me atrevo de pronto a hacer esto porque en su momento yo trataba como de buscar referentes positivos en YouTube o sea en muchas redes de pronto buscando como alguien que te diera moral o sea como alguien decir mira yo fui inmigrante y me fui así 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 y lo pude lograr o sea solamente encontré un video y fue de alguien de Estados Unidos y yo decía si se puede y con ese video voy como como si se puede tus principales enemigos van a hacer esto tú debes hacer esto o sea fueron muchas cosas y ahorita me atrevo pues porque en su momento quizás yo veía miraba que de pronto muchos inmigrantes por querer ser aceptados en un núcleo social o en en diferentes situaciones como nos perdemos como que nos perdemos a que fue lo que fuimos y pues yo digamos que en ese momento fui muy rechazada no tuve amigos no me hablaba la gente pero no me invitaban porque porque por ejemplo mira Julia es que vamos a no sé vamos de fiesta cosas así no mira no voy a ir era porque tú ponías como la barrera exactamente mañana trabajo o mira no porque me gasto lo que hice hoy o cosas así entonces ya como que ay es que tú tú no disfrutas a ti no se te invita nada porque entonces como que siempre hubo como que ese y obviamente en ese momento uno solo pues me afligía mucho y pues era una situación muy difícil o sea muy difícil emocionalmente fuera de fuera de lo que se vive ¿no? el tema cambio social cultural costumbres comida eran muchas cosas de un tiempo comida o sea eran muchas que uno al día final si somos españoles o sea el idioma pero uno llega allí todo es diferente todo es diferente hay muchas barreras en el tema en el idioma te quería preguntar algo bueno ¿cuánto tiempo había pasado hasta ese momento si te acuerdas o una próxima ¿hasta dónde? ¿hasta dónde me has contado? ¿hasta dónde me has contado? no ahí llevaba dos meses bueno dos meses en esos dos meses tú hiciste algo por empezar a homologar tus títulos tus estudios y también te tiro otra pregunta de una vez es ¿en esos dos meses lograste conseguir un trabajo estable o todavía nada? no todavía nada la discoteca trabajaba de camarera o de mesero de mesera trabajaba jueves viernes y sábado jueves viernes y sábado jueves viernes y sábado me pagaban 22 mil pesos el turno que era como de 22 euros bueno ya tenías un despegue claro no yo ya decía ya con esto puedo por lo menos la mitad de la habitación claro y así entonces bueno ya ahí duré como dos meses quizás trabajando de esa manera en la discoteca obviamente el mundo es muy complicado no sé a ver no sé pero de pronto la imagen que nosotros colombianos tenemos afuera muchas veces es muy fea y es triste porque como que si tú eres colombiana eres así y si eres hombre también eres así encontrarme con eso pues de manera como wow no yo no soy así y bueno en la discoteca conocí unas personas españolas súper buena gente que hoy en día de verdad que lo doy muchas gracias a Dios por esas personas y ellos era un grupito que siempre iba y entre entre pues yo les llevaba como el licor y la cosa entre charla y charla un día yo les comité y les pregunté que si sabían de algún otro trabajo que por favor me ayudaran y si efectivamente me dieron un número y me dijeron llámeme yo llamé a esta persona y la persona me contactó con una persona paraguaya y la señora me dio trabajo de limpieza por día entonces ya tenía un trabajo en la discoteca y otro trabajo limpiando y otro trabajo limpiando esa era por horas a como por a 10 por horas a 10 a 10 a 10 entonces eran 3 horitas eran 2 días a la semana o así entonces ya pues ya tenía otro poquito otro trabajo y así que te digo ya me ha pasado como unos 4 meses quizás más o menos 4 y el estudio a los 4 meses la homologación nada no habías nada todavía espérate hago una pregunta antes que me sigas contando y no quiero que se nos olvide lo del estudio tú cuando te fuiste ibas preparada para cuando te viniste venías preparada con tu diploma con ¿traías todos esos documentos listos? sí traía el documento traía el acta a ver llevaba lo primordial que era el acta de grado el diploma y ya tenía que ir los documentos los certificados tenían que ir con el sello de manualizada del ministerio de educación y no los tenías para que se pudieran apostillar sí, sí, sí yo me llevé todo eso apostillado uy, sí, porque no, apostillado no con el sello con la firma con el sello con la firma con el sello sí, porque con la con la manualizada que llaman sí, sí, sí eso es una terapia porque a veces se traen y no se ha puesto esa firma y toca devolverlos y volverlos a traer sí de hecho vi muchas personas así con el trámite sí, sí, sí y sí yo me averigué aquí en el ministerio y sí, efectivamente tocaba bueno, me lo llevan sin postillar porque me dijeron que al consulado lo podía postillar entonces, bueno, pues me fui así bueno, ahí tenés algo adelantadito en ese momento todavía no en la discoteca me quedé sin trabajo la discoteca igual por ser mundo nocturno como que se prestaba para muchas situaciones de pronto con los mismos clientes con las mismas personas que viven allí y yo empecé a ser una persona muy reverde entonces como que mi jefe empezó a decir Julie, pero es que tú no eres tan cordial con los clientes es que y entonces ya no me gustaba mucho y entonces yo ya empecé a decirle pues que obviamente mi trabajo era diferente pues mis compañeras efectivamente sí de pronto se prestaban como para de pronto bailar como para sentarse con ellos en mesas a beber o así y pues yo siempre era muy con mi barrera o sea como que hoy en día digo quizás pues gracias a eso de pronto también hizo que yo me cuidara mucho quizás y bueno entonces ya me dijo que no que yo no le servía que yo era muy fría y yo bueno entonces chau y ya y hasta ahí quedó el trabajo pero después ellos me llamaron para repartir publicidad publicidad de la discoteca en la boca como en los metros como volantes y yo sí, sí, sí volanteando volanteando en la boca de los metros era como de cinco de la tarde a siete más o menos ¿a cómo? y me pagaban igual a diez a diez la hora a ocho a ocho me parece y ya y entonces yo ya no trabajaba literal en la discoteca con ellos pero sí trabajaba en la boca de los metros en la boca de los metros ahí conseguí otro trabajo ¿cómo conseguiste ese trabajo? yo estaba todos los días todos los días pues pasaba la gente y bueno yo buenos días buenos días no sé qué buenos días buenos días y bueno y ya la pues ya había personas que ya pues me tenían referencia ya hola y otra vez y un día una día chévere porque sí ya bueno se encuentra uno de todas ¿no? pero bueno bueno pasaron unos señores y ellos eran eran peruanos y me preguntaron que si yo conocía cocineras peruanas o que si conocía personas peruanas porque iban para su restaurante entonces yo le dije al señor no pues yo no conozco a nadie pero pues yo no soy peruana ni sé cocinar peruano pero si necesita alguien pues yo estoy buscando trabajo y él me dijo como sería como para auxiliar de cocina y yo bueno sí sí y entonces me dijo listo pues vente mañana y era así como volteando a una boca del metro y yo terminé de repartir mis volantes y me fui para 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 el restaurante peruano y fue una locura la primera semana fue una locura porque era auxiliar de cocina restaurante peruano y allí la señora era peruana y pues ella me decía como que pásame tal y tal y tal y yo y entonces ya un día dijo no es que porque no contratan personas peruanas porque contratan personas que no saben y entonces yo le dije a la señora le dije mire yo quiero aprender o sea si usted me enseña rapidito yo rapidito pero pero entiéndame que es que si yo le digo a usted cosas colombianas usted no va a saber entonces ella como que ay bueno bueno y la señora así como muy brusca pero me explicó todo y yo todo lo entendí muy rápido y ya empecé a desenvolverme ahí conocí una amiguita que ahí empecé a conocer amistades era la como la la cajera ella es peruana y nos hicieron muy buenas amigas con el tiempo y ahí ya después me pasaron como de camarera ya después me dejaban caja y ya como que hacíamos de todo ya después ahí ya trabajaba prácticamente jueves, viernes, sábado y domingo me pagaban me pagaban como como 300 euros el mes algo así y me daban el almuerzo pero porque tan poco o sea 300 euros porque trabajabas pocas horas sí, sí claro trabajaba como desde qué te digo yo es que tuve como dos franjas de horario que fue como el almuerzo volanteo y me iba o sea ya iba me iba para la casa y el otro la otra franja era como de que era como jueves viernes, sábado, domingo que era como de 5 de la tarde ya como hasta las 11 de la noche algo así más o menos sí igualmente todo el mundo decía que era muy poco pero pues yo decía bueno pues pero para estarme en la casa hagan bueno pues no importa un despeguito tenía el otro tenía el sí, claro y ahí pues ya fui conociendo más personas fui ya el tema del trabajo de pronto uno va también con una inocencia como que todo es tan tan fácil como que de pronto todo es tan rápido y pues ya con el tiempo entonces bueno ese restaurante quebró o sea ya con el tiempo ah no no entraba como verano y el señor fue muy amable conmigo y me dijo mira Julie ya nos viene de pronto el tema de la inspección y todo este tema y dijo yo no te puedo tener acá sin papeles y yo dije bueno entonces yo dije pues viene el verano quizás viene más trabajo y no no fue así ahí entré como en un choque emocional porque me quedé sin trabajo no encontraba trabajo por ningún lado ya no tenía dinero ya estaba yo en una situación súper mala ya ya me entró como el desespero de que tengo que hacer algo la presión no estoy haciendo nada sí ya como que eran muchas cosas juntas y en ese desespero ya no tenía que comer o sea como que el tema emocional el choque cultural o sea yo creo que eso es lo más fuerte y qué bonito no poder aceptarlo porque en esos había hay una página que se llama Miriadex es una plataforma como que europea donde uno puede hacer cursos y los avala diferentes universidades españolas a nivel nacional entonces allí yo la verdad que no me acuerdo cómo llegué pero el tal fue que me hice un curso que se llama cambio sociocultural y ahí entendí muchos temas del cambio social cambio sociocultural el choque emocional que entonces tú me puedes enviar ahora el link de de esa página que me dices si todavía está vigente y la dejamos aquí en la descripción si se puede porque en facebook como no se pueden dejar muchos enlaces espera antes de que sigas contándome tengo una pregunta cuando estabas en ese momento tan tan duro que ya sientes la presión de se me vino la riendo y no tengo con qué me llegó la hora de comer algo ya me tocó empezar a a comer galleta maría todo el día ahí tú mandabas esa información para Colombia con quién te desahogabas o eras calladita tu familia no sabía nada tu novio sabía algo tu familia pensaba que estabas triunfando en España mi novio ¿cómo era la cosa ahí? mi novio mi novio era como ese paño de lágrimas en ese momento obviamente yo me enfermé porque resulta alérgica el polen entonces estabas como en ese cambio de la primavera y yo estaba enferma absolutamente todo entonces yo le decía que me hago o sea nos inventábamos obviamente él estaba en Colombia yo estaba allí pero fue como como ese bastón o sea ese bastón emocional sí mi familia sabía algo pero o sea sabía de pronto que no estaba trabajando en lo mío ni que o sea yo sabía que yo estaba trabajando en construcción supieron que estaba en el tema de 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 la discoteca por ejemplo ellos o mi padre en su momento mi familia cuando yo le comenté a estas personas que me recibieron que había la posibilidad de trabajar de esta manera en una discoteca ellos como que no Juli no vayas no sé qué entonces como que todo era malo y yo hablé con mi familia y les comenté y son dijeron mira Juli vete temprano y tú te das cuenta si tú tú ves o sea ves el movimiento si de pronto tú ves que de pronto pues no es algo así como muy confiable pues te vas y si es algo pues bien pues 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 vas y das la cara y preguntas y ya y yo dije pues sí yo no tengo nada que perder y sí a la final todo salió muy bien y ellos sabían pues que yo estaba trabajando exactamente o sea trabajaba en el restaurante peruano en todos estos temas laborales pues a la final era trabajo y no o sea digamos que ellos sabían todo este tema pero ya pronto cuando yo estaba muy enferma ya cuando me sentía pronto el tema de es que no como como lo que tú dices o sea galletas con eso las cajas de los jugos de los humos así grandes porque ya no había más que comer o es que sabes porque comía atún desde que no me faltaba el arroz ya o sea yo comía atún mejor dicho como ya no es te lo digo te lo digo porque con arroz acá yo tengo un amigo que me contó que él duró un mes comiendo galletas María todo el tiempo es decir desayuno almuerzo y comida galleta María para los que no saben en Colombia que es la galleta María pues es la galleta más popular que hay en España y es barata eso es muy barato que no sé si alguien ahorita me pero yo pego un crítico para ver si me traen las galletas María Sebas trae las galletas María entonces me contaba que él duró un mes apunta galleta María yo tuve fue un ya después como al año me gané unas prácticas bueno eso es otra historia pero duré literalmente un mes con solo como granola como 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 cereal llegaron las galletas María mira estas estas son las galletas María de hecho hay una canción de una ronda infantil para niños con las galletas María estas son las galletas así dicen María no sé si se alcanza a ver no te ha antojado una galleta María muchas cosas la verdad bueno pero no nos desviemos estamos hablando de la página de internet donde hiciste un curso hiciste ese curso que era para entender un poco el tema cultural y ahí como que el chip cambió claro lo que o sea en este curso era como 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 que me está pasando o sea de pronto esa pérdida que uno siente cultural del país como que o sea es un tema emocional muy fuerte y allí cuando empecé a hacer el curso empecé en tantas cosas del cambio sociocultural tema de las costumbres el sentimiento de pérdida son muchas cosas emocionales psicológicas y bueno ahí ya lo entendí y como que bueno esto me está pasando sí está pasando y bueno normal es el proceso porque hace parte o era parte del proceso y bueno vamos a seguir para adelante ahí llegó un momento en donde dije me voy para la Cruz Roja todo el mundo hablaba de la Cruz Roja me fui para la Cruz Roja para la ayuda porque ya estabas pelada porque estaba no tenía ni la culpa no tenía no tenía con qué pagar la habitación no tenía con qué con qué comer no tenía o sea eran momentos muy difíciles fuera de eso digamos que desafortunadamente en los momentos más difíciles es donde uno también se mide como esa integridad ¿no? entonces aquí me ofrecían trabajos de prostitución bueno entonces en esos momentos tan de pronto tan difíciles pues llevan toda esta clase como de de ofertas y pues yo siempre decía Dios mío en el momento que yo vea que mi integridad está tambaleando en ese momento cojo mi maleta y me voy ¿me oyes? ¿me escuchas? sí acá estamos escuchando todos muy juiciosos llegó la Cruz Roja pues siempre como que comentaban que la Cruz Roja ayudaba mucho el tema de inmigrantes y qué tal y bueno yo llego a la Cruz Roja y me encuentro con un panorama totalmente diferente que a mí me me dobló el corazón o sea ahí se me olvidó que yo aguantaba hambre que yo era que yo era no o sea yo decía yo estoy súper bien o sea estoy muy bien sí y ahí me cambió el chip totalmente o sea fue yo creo que desde las experiencias en España la Cruz Roja a mí me llenó la vida o sea a mí me da esta nostalgia porque fue una experiencia demasiado linda enriquecedora de humanidad de humildad de todo o sea poder interactuar con personas de todo el mundo hablando un mismo idioma pero un mismo idioma en bondad en ayuda en no pasa nada que aquí estamos o sea a mí me parecía algo increíble y lo primero que me ofrecen es un trabajo para trabajar para trabajar en limpieza por días de la Cruz Roja que fue la trabajadora social y yo lo tomé y yo dije bueno era trabajar en una casa normal por días pero espera para que no quede como tan tan confuso esto porque a mí me queda confuso en la Cruz Roja te dieron trabajo o te ayudaron como un puente para un trabajo sí como un puente para un trabajo sí porque tú seguías en negro tú no podías trabajar la Cruz Roja no te iba a contratar siendo una persona ilegal eso me queda claro para que sigamos en la Cruz Roja cuando yo hablaba con la obra social ella me comentaba digamos de las diferentes situaciones que llegan inmigrantes allí pues habían personas de todo el mundo más que todo pues mujeres y entonces por ejemplo el tema del currículo a mí me pidieron el currículo yo bueno sí yo lo entrego y ya cuando muchas veces la trabajadora social pedía el currículo a muchas mujeres estas mujeres no sabían que era un currículo no sabían cómo hacerlo no sabían cómo de pronto mantener palabras españolas o mantener como presentarse y yo decía Dios mío no puede ser si yo tengo una carrera y España me está comiendo cómo serán estas mujeres o sea a mí no a mí me tembló yo le decía al trabajador le decía no puede ser o sea hagamos algo o hacemos una charla ayudémosles o sea enseñémosles a hacer un currículo enseñémosle a a que se hace presente de pronto enseñémosle al tema de los productos de limpieza enseñémosles cuál es el amoníaco cuál es el tal cuál es el otro cuál es el entonces ella me decía bueno vale me parece muy bien tenía que unos seis meses quizás y empecé a trabajar con pues yo en ese momento como que yo me la pasaba más allí y ya pues la trabajadora me dijo Juli porque no eres voluntaria y yo dije como que bueno pues sí no estoy haciendo nada y efectivamente me inscribí como voluntaria empecé un proyecto muy bonito yo hablaba con mucha gente inmigrante llegó un proyecto del Congo de África donde eran personas que o sea no tenían ni idea del idioma español empezamos a trabajar o sea fue muy bonito a trabajar me refiero a ayudarles un cuaderno mira aquí qué dice o cómo lo pronuncias tú tú qué entiendes y digamos hablábamos muy 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 básico usado para que nos pudieran entender algo sí y así como que poquito a poco poco a poco y ya entonces yo hablé con la trabajadora y le dije porque no creamos como un proyecto el proyecto se llama Empoderate Inmigrante ella me dijo como que vale creanlo y me lo muestras entonces claro ahí ya yo sí me empodere y yo ya empecé a crearlo creé mis diapositivas expliqué todo el tema del cambio el tema que yo ya había vivido el tema emocional qué era lo que nos estaba pasando en ese momento por qué estábamos pidiendo ayuda cuál era de pronto nuestro foco de llegar a España cuál era de pronto el tema cultural cuál era nuestro objetivo todo de pronto el el camino empiedrado que se vive en ese proceso pero que si lo pasamos pues en la final vamos a lograr lo que queremos lograr y cuando a mí me pidieron mira Julie cómo cómo lo vas a decir cómo lo vas a exponer y yo pues estaba con las directivas de la flor roja y yo les decía mira nosotros todos los inmigrantes venimos con un objetivo que es salir adelante todos venimos con un objetivo que muchas veces es ahorrar para enviarle a nuestras familias y muchas veces es ahorrar para llegar a nuestro país y comprarnos algo algún inmueble o demás o otros simplemente es poder tener los documentos para traernos nuestras familias ese es el objetivo o sea finalmente ese es pero claro cuando uno llega aquí y uno se ve todo tan diferente el tema legal porque el tema legal también lo pintan muy fácil tú vas a una comisaría y te lo dan tres años te dan los papeles pero hay personas que llevan años y finalmente no han podido porque no solamente es cumplir el tiempo es que tú tengas un trabajo que tengas un contrato que son muchas cosas y desafortunadamente uno como inmigrante no tiene ni idea entonces yo les decía si estas personas llegan aquí pues que la flor roja sea como como ese bastón de inmigrantes de inmigración yo yo no tenía papeles pero yo me iba a presentarme entrevistas a empresas comerciales tuve entrevista con muchas empresas yo no sabía ni cómo llegar y yo me iba hasta allá aún sabiendo que no te iban a dar el trabajo claro yo no tenía ni idea o sea yo sabía que no me iban a dar el trabajo pero yo no tenía ni idea de cómo era el tema laboral allí y yo no mira que te llamamos para una entrevista yo pasaba pues mis mis currículos por mil anuncios bueno por varias y me llamaban yo decía si yo voy y yo llegaba allí y las oficinas y yo decía Dios mío en algún momento en la vida yo tengo que estar aquí y yo llegaba de hacer limpieza me bañaba me arreglaba y me iba para mi entrevista y cuando y muchas veces me llamaron dos veces para trabajar mira que ya puedes traer documentos y yo ah bueno vale gracias hasta ahí llegaba todo y yo sí sí pero para mí era una motivación claro en cualquier momento claro que sí se puede vamos o sea yo decía sí se puede entonces eso me impulsaba te das moral claro entonces yo le decía eso a los de la Cruz Roja cuando estaban presentando el proyecto cuando llegue ese momento tengan un cartón tengan algo o sea aquí sí hay muchas herramientas el tema es que desafortunadamente es muy invisible desafortunadamente no hay como 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 ese tema informativo pues así no lo hay entonces qué bonito que cuando lleguen aquí vean que aquí tienen un apoyo no solamente en laboral sí pero también en formación porque es que por lo menos yo estoy formada pero no tengo muchas cosas del tema de España cultural en ese momento yo les comentaba que yo era profesional en comercio internacional y ellos me pidieron todos los documentos para homologarme la carrera y la Cruz Roja me pagó la homologación de la carrera con el cheque con todo o sea yo no lo podía creer o sea yo dije bueno a mí me dijeron tráeme todo el pencil de la universidad obviamente yo no me llevé el pencil no me llevé nada yo cuando estaba en la universidad en Colombia era muy amiga de los vigilantes o como llaman allí o es que se llaman los guardas de seguridad o qué sí 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 y yo los llamé por Facebook les dije mira por favor necesito que me ayuden nosotros nos sentábamos cuando estaba estudiando nos sentábamos todos a comer garipita relleno o sea éramos muy bien y cuando desde España los llamé les dije por favor necesito que me ayuden envíame estos documentos y sí literal ellos me ayudaron pusieron la universidad o sea a la universidad a mí me llamó el decano la universidad señorita rojano tú qué es lo que quieres que aquí todo el mundo me está hablando que tú necesitas unos documentos pero es que y yo le dije ay profe entonces ya él me ayudó ya cuando mi hermano fue a pagar pues ya efectivamente todos los documentos estaban listos me enviaron los documentos y yo todos los envié a la Cruz Roja y ellos se encargaron absolutamente de hacer toda la homologación me dieron el cheque yo llevé eso al Ministerio de Educación y listo entonces como que ahí se fueron abriendo un poco las puertas pero claro en ese momento yo no pensaba literal en comer o sea a mí como que se me cambió el cheque o sea fue totalmente diferente ya llevaba ¿qué? como unos siete quizás en España unos siete meses y yo seguía trabajando igual con los mismos trabajos que me ayudaba la Cruz Roja como puente de limpieza mientras tanto bueno y en ese momento yo llevé todos los documentos pero ya me dijeron que la homologación se demoraba un año o tal vez pero ellos a uno le colocan como un sello ese sello ellos me decían con ese sello tú lo presentas cuando vayas a las entrevistas o cuando te exijan el tema de estudios y eso ya de alguna manera como que te respalda entonces yo dije bueno ya tengo casi que casi que no tengo papeles pero ahí va bueno ahí continué con el tema de las charlas las estábamos editando los miércoles y los sábados en la cruz roja y cada vez llegaba muchísimo más inmigrante entonces había momentos donde yo no sé a mí se me despertó una creatividad buscábamos todo el tema de las caras emocionales o sea trabajé mucho el tema emocional resulta que ese proyecto se empezó a regar por todas las oficinas de la comunidad de Madrid entonces allí fue cuando ellos dijeron que necesitaban el proyecto que estuviera avalado por un profesional social obviamente pues yo no era social y me dijeron te vamos a becar con un instituto una secundaria allí un FP y pero lo tienes que sacar literalmente como en tres meses tienes que estudiar día y noche y yo le dije yo lo hago o sea yo lo hago y sí me certifique y ya una vez me certifique pues fue mi firmita y el proyecto se quedó en Madrid en la comunidad de Madrid y se llama Empoderate Inmigrante y ya empecé como a dictar pero era solo o sea yo en ese momento no trabajaba en la comunidad de Madrid tú eras voluntaria en la Cruz Roja yo era voluntaria o sea porque seguía sin papeles sí claro seguía sin papeles y ya llegó un momento en donde el proyecto claramente empezó a rondar por diferentes como oficinas de la comunidad de Madrid me invitaban y todo el tema pero claro había un momento donde ya no tenía más dinero y yo hablaba con la trabajadora social y le decía este trabajo no me alcanza ¿cómo hago? y ella yo le comentaba el tema de los papeles entonces ya empezó a decirme pues que de pronto había una posibilidad que me dieran un permiso de trabajo por medio de una fundación que se llama Ana Becha y yo dije como que bueno esta fundación digamos que ayuda a todas las mujeres inmigrantes para mi primer trabajo en España mi primer empleo en España se llama así entonces yo dije bueno o sea de verdad que yo todo decía que sí porque yo decía si todos me van a ayudar yo digo que sí bueno listo vamos a hacer las pruebas vamos a contactar con la fundación vamos a mirar ellos como lo van a tomar y porque la mayoría de estas mujeres casi que todas eran maltratadas obviamente esa no era mi perfil pero sí tenía el perfil profesional entonces digamos que ellas se querían meter un poquito por ahí digo yo porque como más bueno y me dieron el permiso de trabajo me dieron un documento una mira tu este es tu permiso de trabajo con esto puedes empezar a trabajar y la que te va a dar la apertura al mercado laboral va a ser la fundación Ana Bella por medio de Danone espera y yo no ahí ¿cuánto tiempo había pasado? como 10 meses antes de eso digamos que antes de eso la Cruz Roja ¿y qué figura utilizan ahí para poder saltarse todas las formas y habías y por haber que hay para a mí sí a mí como tal no me dieron residencia como tal o sea me dieron como un permiso laboral y tuvieron mucho en cuenta el tema profesional o sea el tema profesional pero pero no lo de acá sino más como lo que se hizo allí me decían bueno el tema documental a los 3 a los 3 años pues también vas puedes pasar tus papeles pero pues yo decía bueno 3 años pero pues yo ya estaba de verdad que tan entregada el tema de la Cruz Roja que ya como que o sea a mí me cambió el chip totalmente obviamente habían días duros pero pero el tema de ya yo llegar a hacer charlas de obviamente para mí era también un reto porque yo decía yo sí a través de esa fundación ya te empezaron a pagar o sea ya te pusieron un sueldo sí claro ellos me hicieron me 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 hicieron la apertura en el mercado laboral con seguridad social con todo entonces yo dije qué bonito o sea ahí trabajaba no más eh trabajaba igual miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y estabas de alta en tiempo completo no estaba de una a nueve de una a nueve de una a nueve digo en el contrato ¿era a tiempo completo o a media jornada? no 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 era a tiempo completo porque no era a media jornada me parece media jornada ¿cómo siguen las cosas ahí? entonces bueno entré a la fundación eh allí pues era el contrato directamente con Danone y y bueno ya ellos me hicieron como todo el tema de la apertura de la cuenta empecé a trabajar con ellos pues Danone era en ese momento era representante de marca entonces trabajaba en la sala y y pues imagínate era como Dios mío gracias o sea era muy bonito era eh y fuera de eso pues no dejaba lo de la cruja pero ya se me complicaba por el tema de los horarios sí entonces ahí ya empezamos como a entonces eh ahí duré como unos dos meses pero yo ahí sí empecé a enviar currículo o sea enviaba 10 diarios o sea muchos sí y me salió en una entidad financiera allí en España ya me llamaron y me dijeron mira que hiciste una una me postulaste entonces queremos me acuerdo tanto de la pregunta ¿por qué quieres trabajar si tú en otro lado si tú estás trabajando y yo le decía a la chica porque yo tengo todo el tiempo disponible para poder trabajar un tiempo completo y aquí estoy trabajando en medio tiempo y así era como el tema asesoría todo el tema recolección de documentos ¿y ahí cuánto duraste en ese trabajo? ahí ya duré un año ahí empecé a estudiar empecé a hacer el máster ¿el máster de qué? trabajaba de día trabajaba dirección de marketing y ventas trabajaba igualmente de día trabajaba de nueve de la mañana a seis de la tarde y me quedaba en la oficina hasta las nueve diez de la noche estudiando ¿por qué resulta nuevamente en Colombia? en ese momento ya había hecho el máster ya había hecho la especialización en psicología y yo decía bueno empecé a enviar hojas de vida yo ya dentro de de mi trabajo como que quería algo más avanzar y entonces empecé a igual a enviar currículo y me salió en la CAISA y para mí eso fue o sea yo dije listo dentro de la CAISA entré en la CAISA igual como asesora financiera y fue como como el wow pero como que fue algo muy bonito sí pero yo también como que la estructura laboral de España no me convenció mucho o sea como que empecé a tener un equilibrio ahí porque yo decía bueno pero pero pues a la final si lo comparamos de pronto el tema económico si yo estoy en Colombia y trabajo en un lugar bien y gano bien pues voy a vivir bien si estoy aquí y tengo un buen trabajo y y gano bien y pues también voy a vivir bien o sea es como como tan igual o sea claro yo en España empecé ganando 20 euros en un día entonces obviamente pues la calidad que me daba no era pues porque no había forma igualmente aquí si yo aquí no tuviera pues o sea es igual o sea empecé como que un tema un poco comparativos el tema obviamente sí sí digamos que el tema sí hay muchas cosas que claramente de pronto el tema social es digamos allí es más más como que no se ve tanta esa desigualdad que de pronto se ve aquí pero pues digamos que empecé como a hacer ese sí tú estabas pensando en el tema laboral en tu tema profesional sí 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 y pues también mi novio porque pues ya como que ya me acuerdo que a él le dije dos y ya llevaban dos años y el bueno sí bueno usted me quedo con la que tengo acá entonces yo dije bueno como que qué hago y bueno ya llegó un momento en donde ya pues digamos que laboralmente ya me sentía muy satisfecha me sentía agradecida me sentía ya o sea ya me sentía como lograste esas metas y esos objetivos tanto esfuerzo tanta cosa valió la pena o sea y entonces claro ahí es donde yo digo empezaba como a hablar con personas digamos de la misma cruz roja o así y muchas personas desafortunadamente no es que es que aquí no hay nada más entonces claramente yo puedo decirlo desde el corazón que sí se puede porque yo empecé también desde cero yo no tenía nadie yo no tenía familia yo no tenía un peso yo no tenía nada tenía las ganas no tenía nada más entonces como que esas referencias que de pronto en su momento yo estuve buscando no las encontré o sea fue muy complicado España es un país donde nos muestra o nos da también la posibilidad de querer vivir como queramos en cuanto al tema del libertinaje o no libertinaje el tema de la fiesta en la rumba todo y pues de pronto en el ambiente donde yo estaba donde eran personas temas financieros donde se mueve tanto el dinero pues de pronto también la vida de ellos era totalmente diferente era o sea yo de pronto era más más a ese mundo y me fui y me vine me vine y pues aquí ya llegué y a los dos meses de haber llegado me propusieron matrimonio entonces ya me quedo se arregló la cosa bueno pues ya para cerrar me gustaría hacerte una pregunta ¿qué consejo le das tú a esas personas y siempre lo pregunto al cierre de cada entrevista que hago ¿qué consejo le das a las personas que tienen como proyecto de vida arrancar para España? ¿cuánto dinero tienes listo para el viaje? ok ya tienes el viaje y ahora pensar bueno y yo piso España y qué va a pasar en España entonces de pronto como ¿cuánto crees tú que puedes durar buscando un trabajo? entonces ¿qué es lo primero o qué es lo importante y qué es lo urgente? pues el techo entonces de pronto como asegurar pues donde ese dinero o sea que tú lo vayas planeando desde aquí ese dinero para que puedas por lo menos sostenerte esos tres meses con el techo el tema de la comida no comer afuera esos mientras uno se acomoda no comer afuera porque afuera pues claramente se nos va el dinero muy rápido de pronto así comer las galletitas y comer de pronto lo básico como para ir ahorrando y pues de pronto que el dinero no se nos vaya rápido de pronto uno llega ya y lo que te digo o sea apenas estamos arrancando o sea yo yo mucho eso también lo vi mucho como que estamos arrancando entonces es muy moderado con los gustos eso depende mucho a lo que vaya la persona porque por ejemplo yo sabía que no era turista entonces sabía que tenía que ahorrar a que venías ya si la persona claro si la persona sabe que me pasó con una persona conocida yo estaba en España y él llegó y era un amigo de un amigo de la financiera de aquí de Colombia y llegó y él como que claramente pensó que todo era totalmente fácil y le dije aquí lo primero que tú vas a poder trabajar es en construcción algo así mientras te vas y ese muchacho empezó a viajar por toda España y se volvió turista literal se volvió loquito y a los 15 días y a los 15 días dijo Julie yo me voy porque no tengo un peso y no tengo trabajo y no tengo nada claro entonces es como a qué vamos o sea siempre aquí aquí y aquí con esto y aquí bueno pues Juliet muchas gracias por esta conversación sobre todo porque aprende uno muchas cosas yo me quedo con tus consejos los voy a aplicar creo que voy por ese camino pero pero chévere porque se motiva uno muchísimo a veces se queda uno como muy dormido cae en esa zona de confort ya sea en cualquier país ya sea en su propio país pero uno cae en esa zona de confort pues muchas gracias un abrazo y que todo siga marchando súper bien en Bogotá en Colombia muchas gracias de verdad que vuelvo y digo esta fue claramente mi experiencia fue lo que yo viví lo viví sola lo viví a pulso y bueno lo que tú decías hay muchas muchos entes hablando de migración como por ejemplo está la Casa de la Cultura hay varios de pronto yo te puedo compartir como el link o la información dale para que muchas personas también se informen porque es que eso es lo que yo vi hay tanta desinformación en el medio que cualquier persona le dice mira mira y esto de verdad que se me quedó para la vida una persona que a ti te diga no es que tú no puedes mira lo que esa persona hace porque esa persona está hablando desde su ejemplo y desde lo que usted desde lo que esa persona ha hecho en la vida cuando una persona ha salido adelante a la luchado ha trabajado esa persona no te va a decir a ti tú no puedes porque claramente te va a impulsar a decir claro que sí se puede entonces tener mucho cuidado a quien uno le pide consejos y quién va a hacer esa referencia con la cual uno quiere salir adelante entonces por eso te voy a digamos que a compartirme ese link como esas cosas para que de pronto las personas se informen y que pronto puedan estudiar o sea todos esos cursitos que yo hice todos eran gratis todos solamente es de disposición vale y pues de querer de querer chao gracias chao 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 ¡Gracias!